El Observatorio de Comunicación de la UNCO realizó y publicó, por supuesto, un informe que tiene que ver con la encuesta de prácticas informativas del Alto Valle de este año, del 2021, a partir del análisis de los medios regionales. Y para conocer más información, lo tenemos en comunicación a Fabián Bergero, él es integrante del Observatorio. Fabián, te saludamos. Muy buenos días. Romina, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto. Un gusto, igualmente. Bueno, Fabián, hablar acerca de esta encuesta que, bueno, de alguna manera se viene realizando a partir de varios años, pero para aquellas personas que no conocen, ¿en qué consiste? Bueno, es una encuesta que sí, efectivamente hicimos en forma completa en 2018, parcial, en el 2020 y ahora en el 2021. Bueno, lo que queremos saber es cómo son las costumbres que tiene la gente, los hábitos para acceder a la información. Por ejemplo, a través de qué medios los hace, de qué plataformas, o sea, si lo hace en el teléfono móvil o lo hace en el televisor o en el aparato de radio. Digo, qué tipo de información le interesa, si cree o no cree en la información, qué redes usa, etcétera, etcétera. O sea, nos interesa saber esa relación que guarda la gente con las noticias porque nos dan mucha información relevante, no solo para la universidad, sino también básicamente para los medios de comunicación, que son los que tienen que tener en cuenta esas cuestiones a la hora de la producción. Es el momento al inverso, en donde ellos nos miran a nosotros y nos evalúan, nos dicen, bueno, cómo está funcionando, cuáles son sus hábitos de consumo y demás. En esta nueva encuesta que se hizo de este año, ¿qué conclusiones fueron las más importantes? Yo diría que lo más destacado es que vemos esa tendencia a que la gente está mucho tiempo en el móvil, mucho tiempo, y digo mucho tiempo, o sea, estamos hiperconectados en los aparatos, haciendo un montón de cosas, pero sobre todo para acceder a la información. Que la información básicamente que buscamos en los teléfonos móviles tiene que ver con lo que viene en redes sociales y en medios digitales. Hay mucha tendencia con respecto a eso. También empezamos a notar lo que llamamos estos raros consumos nuevos, que es que la gente empieza a escuchar radio y mirar televisión a través de los aparatos móviles. Bien. Entonces, esto es una tendencia muy interesante, que no podemos decir si viene creciendo porque ya no lo habíamos medido antes, pero sí que demuestra que hay mucho interés. Estamos hablando casi de la mitad de la gente mirando televisión y un poquito más escuchando radio a través de los teléfonos móviles. O sea, permanece como fuerte la televisión, pero todo sucede más que nada a través de los aparatos móviles. Sí, la televisión es el medio importante, ¿no? Es un medio importante, o sea, es un medio que se mantiene, cuya vigencia y penetración es más grande. En la Argentina sigue siendo el consumo, digamos, informativo y de entretenimiento más grande que hay, el medio de mayor penetración. Pero sí después podemos decir... Estamos viendo en pantalla justamente lo que estabas diciendo y ahí también estaban los canales más vistos por provincia, porque recordemos que este estudio se hizo en el Alto Valle, es de este año, y ahí vemos que también están los canales nacionales y los canales regionales liderando ahí, muy cerquita. Sí, sí, hay canales. O sea, que la gente elija un canal nacional y un canal regional está súper interesante, porque creo que forma parte de la práctica de consumo. Por esto decimos que estar informado requiere un esfuerzo, y el esfuerzo es acceder a muchos medios. Entonces, fíjate cómo el cuadro muestra que hay un medio nacional que es el más visto, que en este caso nos da C5N, pero también está TN y después la televisión pública. Entonces, es la combinación de ese medio nacional con un medio regional, y en el caso de Canal 10, lo que se puede ver en el gráfico, que tiene un dominio absoluto en Río Negro y en menor medida... Y Canal 7 en Neuquén está mucho más combinado con el canal nacional. En todos los consumos pasa eso. Siempre hay un medio regional local predilecto y un medio nacional que acompaña. También en diario, también en la web, también en las radios, también en la televisión. Bien, ya que hablabas de Canal 10, ¿creció la cantidad de personas que lo consumen? No, no diría eso porque esto no es una medición de rating. Nosotros, por la cantidad de encuestas que trabajamos, lo podemos establecer. Lo que sí sabemos es que, de acuerdo con la medición anterior, sí vemos que más gente... O sea, que esas curvas, que no son curvas, en realidad son barras, nos dan con mayor intensidad que en la medición anterior. O sea, que el Canal 10 tiene un predominio en la región del Alto Valle, por lo menos, que es lo que nosotros medimos, muy fuerte. Es un fenómeno muy interesante. Es un canal público también y eso es una buena señal, ¿no? Digo, porque en general los canales públicos tienen bajo... O sea, por ejemplo, son los canales predilectos de la gente, pero sí en las provincias, es muy fuerte, realmente interesante. Es muy importante, sobre todo, saber que las personas apoyan a los medios locales y de alguna manera eso habla bien también del trabajo que se está haciendo en todos los canales más allá de Canal 10, la información que es realmente importante y que la gente esté del otro lado es lo más importante. Fabián, te agradecemos. Sí, te escucho. No, no, no es una cuestión de apoyo, es una cuestión de elección, ¿no? Es decir, eligen informarse a través de... Totalmente. Gracias, Fabián, por esta comunicación. Gracias a vos, Romina. Un gusto. Hasta luego. Eso es lo que chromosome toda la gente. Otra y cartela. ancedijo.